¿Qué es la lotería? Sin embargo, hay ciertas discrepancias entre algunas de las versiones publicadas y lo que sucedió en realidad. La entonces princesa de Asturias estuvo de suerte en 2004, pues no solo se casó con un príncipe, sino que se llevó un buen pellizco gracias al azar. ¿Cómo ocurrió? Fue Miguel Garau, periodista catalán y miembro de la Asociación de Veteranos de RTVE, quien mandó a don Felipe y doña Leticia veinte décimos de lotería como regalo de su enlace. Garau buscó por toda España el número de la fecha de la boda de los reyes, el 22. La central de loterías me dijo que estaba en la administración de lotería número 13 de la plaza de Santa Catalina de Valencia, explicó en su momento Garau, quien tras conseguir los décimos los envió a la zarzuela. En Vanitatis, a la hora de realizar este artículo, nos pusimos en contacto con el entorno de Garau, quien desde el 2001 forma parte de la Asociación de Veteranos de RTVE. A sus entonces ochenta años, el periodista prefirió no hablar sobre el tema y nos remitió a las declaraciones que hizo en 2004, cuando se dio a conocer que los boletos que había regalado a sus majestades habían sido premiados. Aún con todo, Vanitatis consiguió confirmar cuatro datos importantes, en la mayoría de historias que aparecen en los medios de comunicación, se obvia el hecho de que don Felipe también fue premiado. Miguel Garau envió a Palacio veinte décimos, diez para Felipe y diez para Leticia del número 22.501 hasta el 22.509. Con diez números tienes tres reintegros seguros, tocó el 22.500 y también el número de aproximación, el 22.501. Luego les tocó la centena a todos y otro premio de tres números finales, el 507, declaró en su momento Garau. De esta forma, los reyes recibieron 13.290. ¡Alright! ¡Só obec truth!